¿Cómo están? Bueno, después de todo este tema GOL TV, CNN, todo lo que pasó, eso fue hace ya 4 años que yo denuncié CNN, CNN estuve hace 3 años. Primero quiero decir una cosa, Ecoavisa no tiene nada que ver en el tema, de hecho yo tuve una reunión con don Alvarado Roca hace pocos meses y yo le conté la verdad de lo que había pasado porque don Alvarado Roca no tenía ni la menor idea de lo que había pasado. Aquí el único problema que existe, y lo voy a contar en secuencia, es que Ronald Córdoba, que fue mi jefe y fue un gran jefe para mí, ojo, lamentablemente se nos fue, todo se descontroló a raíz de la salida de Ronald, Ronald creó un monstruo que se llama Mayra Bayas. Mayra no tenía ni idea de producción, Mayra podrá ser una gran periodista investigativa y punto, pero ella de producción no sabe nada. Tampoco sabe ser jefa, porque hasta para ser jefe hay que saber, entonces ella fue la que no me respaldó cuando Galvez, Magallanes y todo ese grupete que ya estaban comprados por GOL TV, me humillaron el último día que yo estuve en Ecoaviso. Yo venía trabajando esto, a mí Diego me dijo, hablo Diego Lugano, a mí Diego ya me había contado, Diego es el presidente del gremio de futbolistas uruguayos, y a mí Diego ya me había contado todo lo que iba a pasar, van a comprar periodistas, van a comprar políticos, van a comprar jueces, van a hacer todo para que este grupo esté allí. El gran negocio de Casales es el fútbol, no la televisión, métanse en la cabeza. Ya, punto número uno. Y para continuar con este video quiero decirles que la gran mentira se llama Grupo Caravana. Esa fue la gran mentira que se creó durante 20 años. Yo trabajé con Mario Canez a fines de la década del 90, principios de los 2000, y trabajamos duro para hacer de Radio Caravana un posicionamiento estelar y él lo logró. El problema es que se desvió en el camino, cometiendo irregularidades como azarpar los derechos de televisión, tener la posibilidad en sus estudios, en fin, cuestiones que se hacen en negociados para meterse como ratón y estar arañando cualquier posibilidad. Pero lo peor de todo y lo que pasó en ese grupo fue lo que vivieron las mujeres que trabajaron con el hoy finado huacho constante. Que eso no lo dice nadie, pero es un secreto a voces dentro del todo, dentro del periodismo. Porque a mí chicas me vinieron a denunciar que les pidieron favores sexuales a cambio de poder trabajar en esa radio, en la famosa radio The Blue, que generaciones tras generaciones creen que esa es la verdad, la luz y que es la ley de la verdad. Cosa que están completamente equivocados, sesgados y tapados. Abran los ojos, abran los ojos y no crean todo lo que ven y lo que escuchan. No digo esto por pica, no me interesa volver al periodismo, pero en lo absoluto. Así me pagas 10 mil dólares mensuales, no vuelvo, pero quiero que la gente sepa la verdad. Es justo que la gente sepa la verdad de toda esta maraña de derechos, de politiquerías, de directivos corruptos, de periodistas corruptos, de medios que inclusive se prestan para todo esto. Esa es la verdad y que me la he callado durante tantos años para no incendiar. Pero ¿sabes qué? Me harté, ¿ya? Y le digo a Mario Canesa, usted no sabe lo que pasa dentro de su medio de comunicación o nunca supo lo que pasaba dentro de su medio de comunicación. Y le digo también a Michelle Deller, usted no sabe lo que pasa dentro de la concentración independiente del Valles, pues averíguelo. Y por último, con respecto al tema de la señorita Valles, quiero aclarar, no dudo de su integridad como mujer, porque ella sí se cuidó mucho de esa situación de la cual hablé anteriormente. Pero lo que sí no me gustó es el copy-paste que se hacía todos los días en Estadio TV en relación a las mismas notas que se hacían en los comentaristas en la mañana. Eso daba notar a las claras de que el dueño del fútbol era Mario Canesa, de que el dueño de la verdad y del dueño de los comentarios, de lo que se manejaba en las agendas periodísticas de los distintos programas, era de Mario Canesa. Y eso es lo que a mí no me gustó. Y nunca me va a gustar y no se lo voy a perdonar a Mario nunca. El talón de Aquiles de Mario es el poder. Mario tiene dinero, pero el poder es más que el dinero. Y si hay algo que a Mario le gusta, es el poder. Así que bueno, esa es la historia, esa es la historia contada, esta es la verdad de lo que pasó. Nadie te va a contar la verdad como yo te la he contado aquí. ¿Ok? Y cualquier cosa que quieran, vayan a la justicia. A mí no me estén preguntando pruebas, no me estén preguntando nada. ¿Ok? Vayan a la justicia, para eso están los fiscales, para eso están los jueces, para eso están los agentes policiales. Investiguen, investiguen, hagan su trabajo. Yo ya estoy retirada, tengo una enfermedad incurable, posiblemente no dure mucho tiempo en este mundo, y por eso me atrevo a ser irreverente y atrevida en decir la verdad. Porque no le tengo miedo a nadie. Y ya no le tengo miedo ni siquiera a la muerte. Así que, que les vaya bien. Arrivederci.